¿Qué es lo que tiene que ver con la organización? Con la procesión que se hace tradicional de todos los años y con la misa central donde se da la humilía a las 11 de la mañana en el parque. En general, el municipio, ¿cuánto tiene que inyectar en dinero propio para realizar una fiesta de este tipo? Y la verdad que son... los costos van variando año a año, estamos hablando de alrededor de 500, 600 mil pesos. Estamos hablando de baterías de baño, de 50 baños, alrededor de 70 mil pesos. Después tenemos que alquilar globas. Tenemos una mano importante del CFI, que realmente a través de la provincia, a través del Ministerio de Turismo, Gobierno y demás, tenemos una inyección importante de recursos, todos los años lo han hecho, por lo menos las 3 veces que nos ha tocado organizar. Y eso nos alivia bastante el golpe inicial. Y después, bueno, generalmente salimos con los números empatados, digamos, porque realmente es mucho... O sea, si desde el municipio uno tiene que contabilizar todo lo que tiene que ver con horas hombres de trabajo, horas máquinas, y toda la preparación que nosotros empezamos a hacer dos o tres meses antes, realmente los costos no cubren, digamos, lo que se pueda llegar a recaudar. Pero, como te decía antes, nuestra misión y nuestro deber en estos momentos es justamente brindar todo servicio a aquel peregrino que viene a Chimpay para que se sienta lo mejor posible. Y eso es lo que hacemos, aún a pérdida de costos. Pero la verdad que hay que remarcarlo, tenemos el acompañamiento de todo el gobierno provincial, sobre todo.